Desde la provincia de Formosa, 94 años de vida, presentación musical, el turco Amid, esto nos decía para Identidad Formoseña. Primero que nada, muy buenos días y agradecerle por esta oportunidad que me dan a mí para hacer conocer a toda la provincia también, de lo mío, de acá de Laguna Nainek. Hoy tendría que ser una fiesta alegre con todo el pueblo unido, pero justamente por esta razón estamos así, pero igual muy contento, muy feliz y le doy la bienvenida también de paso a mi pueblo. Y nada, yo me llamo Amir, Amir el-Amet, mi apellido. Sí, soy de, como le decía, soy descendiente de familia árabe y hoy en día estoy cumpliendo un sueño. La verdad que sí, porque me encanta mucho esto que es el folclore. Estoy cumpliendo un sueño con muchos amigos y también con el apoyo incondicional de mi familia, de mis padres. Y bueno, soy nacido acá, en Laguna Nainek. Los nombres de mis padres, mi padre Rubén El-Amet y mi madre Sandra León. Sí, sí, León, el apellido, sí. Y como le decía, estoy cumpliendo mis sueños hoy en día, escribiendo canciones, haciendo música con mis amigos. Y estamos compartiendo a full y también disfrutando. Sí, yo vivo acá en Laguna Nainek, exactamente, tengo 25 años, nací acá, como quien dice, me malcrié acá también. Y es un pueblo que la verdad que siento mucho orgullo de ser de acá, de esta tierra. Exactamente, hice toda la primaria acá, desde primero hasta séptimo. Y fue bien, aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas. La verdad que buenos maestros, eran como mis padres también, era como mi segunda casa, acá en la escuela número 61. Y muy agradecido con la enseñanza que me dieron los maestros. ¿Y una maestra? Sí, no, muchas, muchas. ¿La primera? La primera, la señora Nora Benítez, sí, sí. Luego la maestra Francisca Lejer. La verdad que tengo que hacer muchas memorias porque hace mucho tiempo y porque, como le decía, muchas, muchas maestras dejaron su enseñanza hacia mí, o sea, aprendí mucho de ellos. También me acuerdo mucho de Guillermina Moscarda, la maestra Guillermina Moscarda, así que muy contento, muy contento. ¿Una fue la que te impulsó a esto de cantar? Acá, no, claro, el que me dio la motivación fue mi familia, porque soy de familia de sangre, de sangre folclórica más que nada. Porque yo empecé, yo empecé con el baile, yo soy bailarín de folclore y me encanta el baile, lo llevo en la sangre y empecé con eso y en el transcurso de que iba ensayando, ensayando, también aprendí a tocar la guitarra. Aprendí a tocar la guitarra y, bueno, en su momento lo hacía de puro gusto y luego con el camino fui conociendo grandes amigos que hoy en día están al lado mío y hacemos música y cumpliendo un sueño, cumpliendo un sueño entre todos. Hoy pisaste el escenario de la escuela número 61, presentaste un tema musical, yo quiero que me cuentes quién escribió esa letra, por qué, qué cuenta la letra y un poco todo lo que hace a los músicos que estaban sobre el escenario, que son parte de lo que es Laguna Lainec. Hay gente que son todos formoseños, eso quiero que me cuentes. Sí, exactamente. Compartimos un tema que escribió el señor y gran amigo que tengo, Beto Aranda. Escribió él, yo le contaba más o menos de lo que hay acá, de lo que se vive acá y, por supuesto, él también recorrió mucho esta zona, tiene mucho conocimiento, así que la gran parte de la letra lo escribió él y yo le ayudé un poquito, yo le ayudé un poquito, así que la música, la música lo hizo un amigo mío, de Pedro Alem, de Misión Tacaglé, que justamente compartió hoy el escenario conmigo y bueno, claro, en el violín estaba Fernando Velardes, que vive en Laguna Blanca, es oriundo de General Belgrano, y en la primera guitarra estaba Cristian Parra, que es de Laguna Blanca. Y como le decía, es un tema para mí muy hermoso, estamos trabajándolo, estamos trabajando porque salió hace menos de un mes que salió y le estamos trabajando y queremos grabar también para la audiencia del pueblo, de acá en Ainey, también a nivel provincial, nacional y para todos. ¿Redes sociales? Sí, 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 nos van a encontrar por Instagram, Face, como el Turco Amir, Turco Amir Oficial, así está. ¿Cuál es el tema que regalaste del escenario? Si vos va hoy al televidente para que te conozca, ¿qué le interpretaría? Y nosotros estamos acostumbrados acá mucho también a la chacarera, a la chacarera de nuestra región, que se titula, pertenece al Chaco Gualamba, sería toda esta parte, y yo interpretaría una chacarerita, sí, ¿puede ser? Dale, dale. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Por camino con espina descalcito pise tierra, y remendando mi suerte fui creciendo a mi manera. Aprendí de la pobreza como rumbear mi destino, junto a las aves del monte empecé a soltar mi trino. Tantos ondazos al tiempo gasté todas mis bolillas, pero bandeándolo al río supe salirme a la orilla. Tiré mi poncho en el hombro, lo identí de mi sombrero, y en mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo. Que regalo me hizo Dios que sale de mi garganta, y entre alegrías y penas yo conocí mi guitarra. Yo nací para cantar así me parió mi madre, mis coplas se han de callar cuando el corazón se pare. Soy dichoso de mi suerte de vivir lo que he vivido, porque en mi canto le guste seré siempre agradecido. Tiré mi poncho en el hombro, lo identí de mi sombrero, y en mi sueño de cantor llevo la voz de mi pueblo. Viernes, aquí en esta hermosa localidad, cada amanecer, familia, ¿a qué se dedican? ¿Qué es tu día a día aquí en Laguna Leinec? Mi familia está conformada por cinco personas, mis padres, y tengo dos hermanos, conmigo somos tres. Así que ahí formamos cinco, y empecé a estudiar, que eso sería lo fundamental de una persona para esta vida. Lamentablemente me guié más por la vocación de mi padre, que sería comerciante. Sí, y las vamos peleando el día a día, y voy aprendiendo mucho a tomar responsabilidades, y bueno, y a meterle para adelante como se deben. Sí, tenemos un comercio en Laguna Blanca, estamos situados, se llama Luana. Luana. Luana, Luana, Luana. Así que muy contento también por la oportunidad que me dan mis padres también en forjarme en el comercio. Y bueno, de a poquito le voy aprendiendo y agarrando la mano. Muchísimas gracias por haberte prestado esto de compartir con los televidentes. Te voy a dejar el micrófono abierto, lo que vos quieras cantar, simplemente que me digas qué vas a cantar, qué querés regalarle al televidente. Y bueno, y voy a hacer un enganchado, un enganchado de Chacarera, que la verdad que yo al escuchar estas músicas que voy a cantar me alegra mucho. Y también quiero agradecer un poquito al señor Fabián Bassi, que él fue el que puenteó acá. La verdad que muy agradecido con él, y también con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, espero que se vuelva a repetir pronto y nos encontremos por ahí. ¿Sí? Ahí vamos. 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 Aquí le traigo a mi saino, compañero de mi andar, donde el hincha otro abuelo, mi caballo quiere estar. Elijan de los que tengan, yo los quiero ver correr, porque en varias ocasiones truena y no sabe llover. Al miedo no lo conozco por los trechos que yo andé, si conforme no ha quedado la revancha le daré. Bata y lana en mi caballo, lindo nombre de tener, si usted quiere darse el gusto también le voy a correr. Así nos despedimos. Muchísimas gracias. No sentí distancia en mi hibrioso alazán, galopando el alma me vine a cantar. No sentí distancia en mi hibrioso alazán, galopando el alma me vine a cantar. De donde yo vengo me espera un querer, deje yo mi tierra que añoro envolver. Traigo chacarera encillada en el sol, mi canto no tiene frontera, señor. Yo soy poratero, cantor montarás. Yo soy chaco y río, potro sin goma. Muchas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y como siempre les digo, es nuestro, es formoseño. Vive en Laguna Lainec, muchas ansias de cantar, de expresar sentimiento. El turco Amir, muchísimas gracias. Corte comercial después del corte. Identidad formoseña. Mayorita de Supermercado Santa Rita Es una empresa familiar ubicada en General Manuel Belgrano, con sucursal en Laguna Blanca. Somos distribuidores de las mejores marcas, en bebidas, comestibles en general, productos de limpieza. Atendemos más de 2.000 puestos de ventas en toda la provincia de Formosa y parte del Chaco. Encontranos en General Manuel Belgrano, por Avenida Perú, calle Abelardo Zamparo. Y también en Laguna Blanca, por Avenida 25 de Mayo, sin número. Visitanos en la provincia de Formosa. Te esperamos. Mayorista Santa Rita Nos encontramos en Belgrano, también en Laguna Blanca. Una empresa familiar que busca su economía. Por eso y mucho más. Mayorista Santa Rita Muchas gracias. Mayorista Santa Rita